La verdad que acompañado por los vecinos, el reconocimiento de los vecinos, decimos con mucho orgullo, hemos podido concretar con las instituciones de cuadro nacional una plaza que es para toda la familia, la cancha de hockey para nuestros jóvenes, niños y adolescentes, para que estén contenidos y tengan donde practicar un deporte tan importante como es el hockey sobre césped. Las luminarias en el bulevar principal de cuadro nacional, bueno, justamente este es nuestro compromiso cuando nuestro intendente Emir Félix dice, queremos hacer de San Rafael el mejor lugar para vivir, habla de San Rafael en toda su extensión, y bueno, cuadro nacional es un claro ejemplo de eso hoy, por eso un montón de vecinos nos acompañan a este 146 aniversario de cuadro nacional con lo significativo que es para ellos y para nosotros. Justamente nosotros creemos profundamente en la comunidad organizada, la comunidad organizada son todas las instituciones del distrito y de San Rafael articulando con un Estado presente, dando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos, y bueno, justamente este es el desafío, en eso venimos trabajando, y justamente potenciando el trabajo con las distintas instituciones de cuadro nacional y de San Rafael. El reconocimiento en el esfuerzo que hacen aquí, donde venimos reclamando justamente instalar un destacamento que es muy esperado, prometido en varias ocasiones para concretar aquí en cuadro nacional, que no se realice justamente el reconocimiento al personal policial que en un lugar, sin lugares, sin espacio físico, tienen que atender una vasta jurisdicción con todo lo que eso significa. Música Música Música